estas imágenes muestran cómo la estructura fue consumida en su totalidad por las llamas una casa tipo cabaña fue afectada por el fuego que fue reportado minutos después de las 9 de la noche del domingo cerca de la escuela en la comunidad de división en páramo aquí en pérez celedón la afectación fue en unos 150 metros cuadrados de construcción tres unidades del cuerpo de bomberos de nuestro cantón atendieron la emergencia que no dejó ninguna persona afectada sólo daños materiales cuantiosos nos despachan al sector de división un kilómetro norte al llegar al lugar se observa una vivienda tipo cabaña de dos plantas consumida por el fuego en el lugar no hay acceso para las unidades se realiza un tendido de aproximadamente unos 120 metros se controla sólo daños materiales en lo que llevamos de 2024 el cuerpo de bomberos de pérez celedón a un corte de 7 de abril contabiliza 15 incendios estructurales atendidos